Y sigue la jarana, sigue la alegría, para mi nombre querido, gracias los carasinos, adiós ganas, hay unos gallinos, para ustedes amigos míos, sentimiento, alegría, solo hay una mujer, y ustedes la conocen, Maxi, la lujuna, ahí viene, para cantarte, como te gusta, tu princesa de las barrancitas bailablas, y Verónica Villa, el lobo, su cara, canta soy yo, Amigos no me critiquen, si me ven tomando un trago, tampoco me compadezcan, porque no estoy perdida, Si bebo por un momento, para anticipar mis sueños, a ver si de esa manera, puedo olvidarme, A ver si de esa manera puedo olvidarme ¡Ay amigo, amigo! ¿Por qué me criticas? Si tú sabes que si yo tomo es para olvidar a este ingrato Y un día me estáis tomando Además, si tu amor es con mi plata ¿Por qué te molestas? ¡Salud! ¡Vamos a brindar! ¡Toma chai! ¡Salud! ¡Sato! ¡Mira mi princesa! ¡Como suspira! ¡Ahí está! ¡Coquetónalo! ¡Y muy feliz suelo! ¡Cantamos! ¡Todo, todo! ¡Ahora! Mesero sirve en un trago, otra más para mi amigo Quiero brindar con ustedes y decir salud por él ¡Arriba los vasitos! Perdónenme sin algo falto, mi mente está extraviando La culpa lo tuvo él por jugar con mi cariño La culpa lo tuvo él por jugar con mi cariño ¿Por qué te molestas? ¿Por qué? Entre trago y trago intentaré olvidar al amor que tanto amé Aunque sé que nunca lo lograré porque él vive dentro de mí ¡No puede! Entre trago y trago intentaré olvidar al amor que tanto amé Aunque sé que nunca lo lograré porque él vive dentro de mí ¡Este corazón! ¡Como suspira! ¡Vamos, vamos! ¡El grupo de Usuna! ¡Como se lucen! ¡Eso, chicos! ¿Dónde están mis carasinos? ¡Mis guarinos! ¡No los veo! ¡Oye, Maxi! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Misaya Cuchero! ¡Y la gente de Cajamarca! ¡Míralo, míralo! ¡Aso, aso, aso! ¡Aso, echa eso, echa eso! ¡Gracias, Alendín! ¡Chota! ¡Guterbo! ¡Gracias, Norte, querido! ¡Como me duele saber! ¡Qué cosa! ¡Que no podemos seguir! ¡Otra vez! Solo mi corazón ¿Qué sucede? Comprende este dolor No te creo, amiga, ¿qué pasa? No es fácil olvidar tantas noches de amor ¿Cómo pudo terminar? ¡No lo puedo comprender! ¡Pero ya pasó! ¡No llores! No es fácil olvidar tantas noches de amor ¿Cómo pudo terminar? ¡No lo puedo comprender! ¿Cómo es posible? ¡Aún este corazón no entiende! ¿Por qué cambiaste el oro por el cobre? ¡Por eso, santo, tumba este corazón! ¿Dónde están? ¡La gente de San Miguel! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Gracias, Guamachuco! ¡Sigue con Mati! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Para la gente de Chimbote! ¡Ah! ¡Cantamos, cantamos, chicas, vamos! ¡Ya tomé la decisión! ¡Cuál decisión! ¡He decidido olvidar! ¡Por fin, señor! ¡Pues no vale la pena! ¡Yo te dije! ¡Echar mi vida a tu afuera! ¡Claro! ¡Aprendí que mañana podría vivir sin ti! ¡Ya no llores, corazón! ¡Ya llegará otra ilusión! ¡Ya no llores, amigo mío! ¡Aprendí que mañana podría vivir sin ti! ¡Ya no llores, corazón! ¡Ya llegará otra ilusión! ¡Ay, corazón! ¡Yo no te ofrecido cosas de valor, como pobrecita, solo mi corazón! ¡Yo no te ofrecido cosas de valor, como pobrecita, solo mi corazón! ¡Yo te ofrecido! ¡Yo te ofrecido! ¡Corazón sincero! ¡Sigo no, Maxi! ¡Claro! ¡Maxi, Maxi! ¡Maxi la luzura! ¡Maxi la luzura! ¡Tu princesa! ¡De la barra de ti! Voy a lavar de mis labios tus besos malditos Voy a olvidar para siempre tu nombre maldito ¡Ajá! Voy a lavar de mis labios tus besos malditos Voy a olvidar para siempre tu nombre maldito Te olvidaré, te olvidaré Ojalá puedo ¡Ay, ay! ¡Y nos vamos! ¡Al sur del Perú! ¡Gracias, Cusco! ¡Zicuani! ¡Gracias, Puno! ¡Julianca! ¡Tutina! ¡Baila que baila! ¡Gaza que goza! ¡Y llegamos! ¡A Bolivia! ¡La paz! ¡Oruro! ¡Con el grupo de Osuna! ¡Verónica Villalubos! ¡Siempre dibujando! ¡Y con Marci! ¡Qué encanto de mujer! ¡Mujer peruana! ¡Con el gato! ¡Con el cubito! ¡Allá está Marci! ¡Con el chobro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué elegancia para bailar! ¡Diga! ¡Ese cabellito! ¡Ese cabellito de ayer para el mar! ¡Así, así, 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 así! ¡Gracias, Juan Hugo! ¡Dos de mayo! ¡La unión! ¡Oba! ¡Gracias! ¡Y llegamos a tocarse, tocarse, tocarse! ¡Gracias, amigos! ¡Y así nos vamos! ¡Con el corazón hinchado de emociones! ¡Ahí está! ¡Tu princesa de las parranditas bailables! ¡Maxi y Verónica Vigalobos! ¡Gracias, Perú!